Hace unos días tuvimos la visita en nuestro país de una de las más grandes estrellas de Hollywood y súper adoradas por el público por dar vida a personajes bastante importantes de la pantalla grande como lo son Han Solo de Star Wars o Indiana Jones y me refiero a Harrison Ford. Este actor de 77 años estuvo en la Ciudad de México para contarnos de uno de sus más recientes proyectos que estará lleno de acción. El llamado salvaje del director Chris Sanders, próximo a estrenarse el 21 de febrero aquí en México. Esta historia es una adaptación de la novela La Llamada Salvaje o conocida también como El Llamado de la Selva del autor estadounidense Jack London, publicado en 1903 considerándolo una obra maestra de su periodo de juventud. La trama se desarrolla en torno al protagonista que es un perro, teniendo como escenario los paisajes del Yukon canadiense de la década de 1890 cuando estaba produciéndose toda la fiebre del oro. Los perros de trineo que pueden cubrir el terreno difícil a lo largo del río Klondik son codiciados por muchos y convirtiéndose en un activo valioso. Como resultado, nuestro protagonista, Buck, es robado y vendido. Será la primera vez que veamos como tal ya el logo de 20th Century Studios, ya que este producto será distribuido por Walt Disney Studios, Motion Pictures. Yo soy Laura Sandoval, ya saben, síguenos aquí en Gluck MX.